Música Señores, algún día tendremos una ADVENTURE ¡Ay, ay, ay! ¡Qué maravilla! Entonces muchos dirán ¡Ay, pero sepa que se quiere comprar una moto que no sobrepasar! ¡Oye! Para que todo el mundo saluda Que no sobrepasar los 125, 130 kilómetros Eso es lo mismo que una X-Pulse Sí, eso es cierto Pero es una moto Está comprobado Que es para darle gorra como un diablo Esta moto, esta, la X-Pulse No es para darle gorra Pues usted la puede meter, es doble propósito y toda la cosa Tiene buena suspensión Pero uno Necesita una moto hay veces para estabilizarse y darle gorra Además Muchas personas Me dicen ¿Y por qué vas a cambiar la moto? Bueno, porque voy a llegar a los 100 videos Cada 100 videos Perdón por la cámara Cada 100 videos Es como algo que yo me puse en mi corazón En lo que yo quería en este canal En lo que yo quería en este canal Hablar 100 videos de cada moto Entonces después de 100 videos de cada moto Adiós piojos Y lo que yo quiero O lo que intento demostrar Con esos 100 videos Es derribar todos los mitos Que tienen las personas Acerca de la moto Entonces En algún momento me dijeron No, vea Que pereza Que pereza también Usted para conseguirse una expul Que no hay que que Les voy a demostrar Que esta moto Es distinta Entonces A través de mis videos Les he demostrado Que es una moto buenísima Que lo malo Es el servicio post venta Lo malo Es que Giro Esta perdiendo plata Con esa gente Que le esta distribuyendo motos Voy por aca Con esa gente Que le esta distribuyendo motos Y que aparte de que Le esta distribuyendo motos Le esta haciendo El mantenimiento a la moto Eso esta mal Porque estan perdiendo dinero Pero Cada quien hace su negocio Lo que quiera Eso Como decía mi abuelita Vijo Aquí Hace de su trasero Un floreno Eso es una cosa Normal La salomita Le ha ganado El carro que quiera Que lo supone a patinar ahí Que cosa vamos a ver Raca listo Bueno El día de ayer Les monté un video Donde decía Que estaba en terracería dura Señores Puede que ustedes No lo capten O no lo vean Pero esa terracería dura En realidad Para esta moto Es pues como quebrada suelta Entonces como Que los vas en la moto Y tienes que agarrarte bien Porque esa vaina Te hace mover Te tira para atrás Hay varias técnicas Para usted montar en moto Y para usted aguantarse Pues como ese tipo de terreno Si o no Yo siempre me he querido meter Para quebrar ahí Esto es día men Esto es día Vamos a pasar por ahí Ustedes hay varias técnicas Para que usted se meta Por ese tipo de De lugares Listo Digamos Que uno pone pues Es como esas técnicas A funcionar Bien bacano Pero A estos se asustaron ¿A quién le deberán plata De un par de bobos? No, no, no Qué cosa tan berraca Ya está haciendo la mecánica El carro Y con la puerta abierta Vía principal Esos son los chiveros Y los chiveros Son vehículos Que utilizan Para transportar gente Pues donde no hay Ruta de buses Y usted paga No sé Dos mil, tres mil pesos Y ellos pues le van haciendo la ruta Ya se dañaron estos guantes Yo tengo muchos guantes Pues estos son los que más me gustan Bueno Entonces Como les iba diciendo Cuando eso es piedra suelta Y usted realmente no tiene ninguna otra opción Y solo puede andar a 15 o 20 kilómetros por hora Se le pone duro el camino O sea Eso no es para cualquier persona Usted puede andar como un loco por ahí Pero si usted no está acostumbrado Lo más seguro es que se caiga al piso Y tiene que controlar pues el aire de las llantas Ya estos dos Ay que lindo los niños Bueno Ya pasé esa etapa de mi vida Un tipo con 40 años Ya no quiere más peladitos en su vida Muchachos Aunque son hermosos Y tengo una afinidad con los niños tremenda pues O mejor dicho Yo como yo hablo más que un verraco Hablo más que un vigilante maliquiado Ay 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 Contándole a todo el mundo Entonces Por eso Muchacha esta coja Bueno Eh Entonces si usted no tiene cuidado Hay varias técnicas que se pueden utilizar En algún momento pues las miraremos Dependiendo Pues con la moto que estemos No importa Yo les voy a seguir haciendo videos A ver si esta vaina no crezca Ay yo monto videos Porque si Hasta que Youtube se acabe Así de sencillo Yo no se El día que se acabe Youtube Que le tienen que dar a uno alguna cosa Para haberlo invertido todo de tiempo a él No Va Eso que importa Igual lo van a conocer Y seguiremos en otras plataformas mucho mejores Bueno Entonces Esos terrenos Le ponen a vibrar la moto O sea lo que usted tenga suelto en la moto Le va a caer Eso no hay nada que hacer Usted tiene un tornillito suelto Va a ir a reventar Va a ir a caer Esa vaina le va a dañar La exploradora portátil la mantuve pegada Todo el viaje Ahí En esa pegatina Ya sé que les voy a mostrar No jodido pa nada Es una belleza muchachos Oigan Más pegado que calzón de loco Que cosa más berraca Ah Bueno El celular El soporte celular Pues aunque yo no le tenía Festa vaina Al de este casco Pues digamos que Si bacano Se mantuvo bien pegadito Toda la cosa Ustedes saben que yo no grabo Cuando está lloviendo ¿Por qué? Porque se mueve el celular Tío que así es sencillo Vamos a meternos por allí Ah ¿Qué pensaron? ¿Quién sabe qué le pasa a alguien ahí? Ya todos viejitos ahí No, 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 no Puro coronavirus De la tercera de andando Ay, ay, ay Qué como berraca Es un pueblo muchachos Estamos en San Cristóbal Ahí se llama este pueblo ¿Listo? ¿Quién era San Cristóbal? ¿Cómo les parece? ¿Qué es San Cristóbal? ¿Quién era San Cristóbal? ¿Cómo les parece? Hombre, yo qué voy a saber ¿Quién era ese señor? No, no, no Seguro fue el primero Que vino a ir a este morro En todo caso Este morro muy lindo Por el lado donde yo vivo Eh, qué berraca Oigan Muchachos cantando Todo el mundo acá lo mira uno Como si uno fuera un extraterrestre Porque cada uno Con cámara Con casco Con guantes Ja Vamos a subir por acá Ustedes ya saben dónde compro la carne Ey, gracias por acompañarnos en el video Suscríbase para más videos Gracias por todo Ya les voy a mostrar la cámara Ay, ay, ay A ese carro Qué dolor Va a tocar parquear el día adelante Va, no estorbale a nadie Tocó venir hasta por acá Acuérdense siempre De parquear la moto En cambio Es para que no vayan a tener problemas Ni nada de eso Listo Los retrovisores funcionaron una belleza ¿Listo? Para que lo sepan Este soporte Vienen ahí Como está pegado con una pegatina Yo siempre le pongo pegatina doble Que esto es pues como La pega que viene con esto Esto es la mejor pega que hicieron Mejor dicho muchachos Esta es de las mejores pegas Prácticamente en el mundo Esto es una belleza Y esto se quita Entonces, una belleza Eso no molestó ni nada Ah, estas son La buena energía Este es del Este casco que compré Este es de Ruta 18 Que el man pues me la regaló Que es un parcero a lo bien Lo que le puse Señores La moto funcionó Una elegancia Así de sencillo ¿Sí o qué? Vamos a comprar la carne Y de pronto Ah, es que llevo 10 minutos hablando Ay, muchachos Suscríbanse a mi canal Denle manito arriba Y... Mucha, pero mucha suerte Ay, yo sí hablo más que un berraco No joder Nos vemos Pero le cuento un carro abajo Usted no pasa Oiga, por acá Cuidado Que lo coge un carro Amén Amén Amén